Hay en el bosque un sitio ideal, un sitio de ensoñación Y Christopher Robin, vaya a currar, sus juegos de tierna ilusión Igor el burrito, su amigo es, y Kangui su hijito, Rito Conejo, Cuerquito y Búho también, pero el mejor es Winnie Pooh Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un travesocito de algodón relleno Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiososito barrigón Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un travesocito de algodón relleno Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un curiososito barrigón